Hola y bienvenidos a esta presentación de tesisguiandoctorales.es sobre las tapas duras personalizadas que no hacemos. Esta es una portada de una tesis que tuvimos que rehacer con nuestras tapas. Como podréis ver, esta rota está arrancada de la tapa dura porque el doctorando cuando se lo entregaron pues se desilusionó un poco. Es una tapa de un material comercial, no voy a decir su nombre, pero bueno, como podéis ver con los reflejos no sé si se verá, pero bueno, tiene por aquí algunas vetas y luego por encima si se te pasa la mano pues se nota que tiene el texto con relieve. El problema que tiene precisamente es que como el texto va pegado por encima pues lo puede romper. Nosotros, las tapas duras normalmente, es decir, hay más de un 50% de la gente que hace este tipo de tapas duras. que tiene diseño, tiene distintos tipos de letras, colores, logos, en fin. Sin embargo, hay personas a las que esto no les gusta. Por lo tanto, la alternativa de esta, obviamente no es esta. No es utilizar un sistema arcaico que ya no se debería utilizar porque la calidad es muy deficiente. Nosotros para ello tenemos esta solución que es una alternativa que como podéis ver, pues esta es verde. También, no sé si los reflejos dejarán verlo, no es un verde oscuro, un verde botella, pero tiene zonas más claras que otras para que no sea un único verde monótono. Puede ser verde, pues puede ser ranate o roja o azul, en fin, del color que, lógicamente, del color que se elija. Pero, a diferencia de la otra, pues tiene textos modernos, con tipografías modernas, puede tener textos más grandes, más chicos, logotipos en color en alta definición. Y, lo que es verdaderamente importante es que esto está protegido. Es decir, esto, aunque lo toques lo más no se deteriora. No tiene ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, siempre hay, donde no conocen otra alternativa a esta, pues nos llaman y nos preguntan por las portadas con tapas, con un texto dorado o gris o plateado. Bueno, pues esto no lo hacemos. Esto, si lo hacemos nosotros, es una alternativa a esta situación. Es decir, si el doctorando no quiere hacer un tipo de este tipo de portada, que nosotros le ayudamos a hacerla, pero si no quiere este tipo de portada, pues podemos hacer este tipo de portada. Cubierta. Nada más. Muchas gracias y hasta la próxima.